Peces, escarabajo digital para ustedes. Seis y unos, el escarabajo digital, la curva imposible, la guarda discreta. Conversaciones que no encuentran ninguna dirección, pasados, pisados, presentes, imperfectos. Pelos, aracenas, naranja y negra, cero y signos, uno en la piedra y más fleña el fuego. Para cariña... El dedo en la tecla, el dedo en la tecla, el dedo en la tecla, con el fin de lo del edero. Para cariña... Teape, la tecla, la tecla, la tecla, la tecla con el fin, de la retero, la tecla, la tecla, la tecla que sale y de la herrera. Ensayo y error Recetas Para el dolor La banda y pirota Verdes de la ley Herencia de otro tiempo Difícil Cambiar la ecuación La fila equivocada del poema Recetas Para el dolor Dejar de cero y unos Como en papilla Hay más leña y fuego Para caída En la tecla Con el pintero En la tecla Se da miedo Para caída En la tecla En la tecla Con el pintero En la tecla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!